¡Suscríbete al canal! Pequeña ventaja, pero que el visitante no va a bajar los brazos en ningún momento. Le han perdido la pelota ahora. Balón de Jerome Boateng. Serge Gnabry. Hace bien la defensa, frustrando el ataque. Buscando salida desde su terreno y bajo presión. La recuperación en zona de peligro. Carlos Salcedo. Hugo Ayala. Luis Quiñones. Ahí pasa la pelota. Desde ahí le pega. Bien salvado el balón. Pelota pegada a la bandera colocada en uno de los ángulos de este rectángulo de juego. De otra forma se dice. Por ahora el árbitro le habla nada más. La segunda en silencio le va a mostrar la tarjeta. ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? ¿Se habrá olvidado la tarjeta en uno de los ángulos de este rectángulo 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 de este rectángulo? La verdad señores, qué bien que le pega la pelota en el punto de penales. Imposible para el arquero. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Después del gol, el global queda 2 a 0. Y este chico no la quiere prestar. Sigue con la pelotita atada. Kimmich. Balón de Thomas Müller. La tiene Müller. A la va. Thomas Müller. Este es bueno, parece buena. Y la pelota a Marito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Atinto con el pase bueno. No, y el que tapa sigue la jugada. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. La tiene Müller. Ojo que se puede venir la contra. Es una clase de pase la que está dando el Bayern buscando llegar al gol. Buena recuperación sobre el costado del campo y otra vez el control para los suyos. Juegan por el carril de afuera. Juegan por el carril de afuera. Juegan por el carril de afuera. Juegan por el mar. Juegan por el carril de afuera. Esto puede terminar en gol Coman en posesión Vaya providencial recuperación de pelota Luis Alfonso Rodríguez Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Y ahora entra por la banda Pega la pelota y que defensa ¡González! Vaya oportunidad que se acaba de tardar Se levanta el cartel, le dan un minuto más este compromiso Jesús Dueñas Javier Aquino Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano Apenas uno a cero el partido Nos vamos al descanso en esta primera parte Es el turno para que el Bayern Múnich comience la segunda mitad Y nos ponemos las pilas Coman Todas esas pelotas de Thomas Müller Robert Lewandowski Kinnick Y ahora que quiere meterse por la banda Era buena la jugada y se le escapa por la línea Müller se va metiendo en campo rival Calentamos la garganta ¿Empezamos a gritar o no? Y han conseguido alejar El peligro era buena Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones Sí, hay cambios necesarios en un equipo Y no tiene que ser ni por lesión ni por táctica Esta parece buena, ojo ¡Gol! La verdad, Fernando, que este partido se ha puesto espectacular Gracias al valor doble de los goles en campo contrario Es posible que se clasifiquen con un gol más Es un artista con la pelota Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha ¡Lo busca Lewandowski! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento se produce el cambio ¡Pegó en ultramizando! Lewandowski ¡Atento a que se mire la contra! Serge Gnabry Ideal para un centro ¡Kibic! ¡Este chico está intratable! ¡No le sacan la pelota! ¡Ay, Vagorenska! ¡Ese balón es suyo de nuevo en su propia área! ¡Perdieron la pelota! ¡Kibic! Están abajo en el marcador No pierden la concentración Esto es importantísimo ¡Levan Nóki para mandarle al fondo! ¡Mete el puño y el arquero! Otra oportunidad que le brindará el partido No la pueden desperdiciar Y con un gol Se llama la victoria Tiro de esquina justo al corazón del área En la línea Lo ha topado Increíble ¡Fenomenal! Ha salvado el gol Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido ¡Sinco! Tiene una gran oportunidad ¿Lo aprovecha o no? ¡Que gol! y así fortalece la ventaja son dos goles de diferencia ya en el global y son dos goles que me parece que el rival en el partido de vuelta va a ser muy difícil, muy complicado que lo pueda recuperar vamos a disfrutar señores de este balón metido así en profundidad que dejó muy mal parada la defensa y luego, Pierre Guignac que con esa fuerza que tiene hace de que la defensa no pueda pararlo y marca un verdadero golazo los números del marcador por ahora dejando un 3 a 1 en el global seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro Robert Lewandowski todas esas pelotas de Thomas Müller otra buena pelota este chico está iluminado Serge Gnabry excelente movimiento dejó limpiamente sin valor al rival ahí tiene una buena oportunidad de contra árbol ha sido bueno ese corte chan 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 se terminó todo a la siguiente ronda va el cuadro local y uno de los dos tenía que pasar yo creo que los dos lo han dado todo pero bueno en una eliminatoria tan pareja solo uno puede pasar esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera una formidable actuación y lo bien que lo está haciendo hoy marcó dos goles y el equipo ganó gracias señor bien el equipo y el equipo